Hoy les voy a mostrar como lavo mi bicicleta Primero manguera y agua, vamos a soltar el barro y el polvo Ahora entra en acción la escoba, la escoba es muy esencial en este proceso Manguereamos para sacar toda la tierra Aplicamos desengrasante a toda la bicicleta Y enjabonamos bien la bicicleta De nuevo manguereamos para soltar toda la tierra que sacamos Desengrasamos la transmisión, piñones, bujes y cadenas Con el desengrasante Aplicamos a toda la bicicleta Entre los piñones y entre los cassette Y así se ve una transmisión y cadena limpia Y así se ve una transmisión y cadena limpia Ahora con un paño seco secamos toda la bicicleta Parte por parte, hasta secarla totalmente Ahora vamos a la lubricación Vamos a lubricar bien la cadena y las roldanas Aplicamos el aceite de la cadena Aplicamos el aceite de la cadena Un poco la roldana Y giramos las bielas Para crear una capa uniforme en toda la cadena Bueno, esto es todo Espero les guste nuestro video Denle like, compartan Y lo más importante, suscríbanse ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina